¿Por qué no? Con vosotros. Porque ya no lo tengo. Bueno, se instala. Espera, espera. Todavía no. Buah, qué cara de pene tienes, Pedro. Guay. Caballos, ¿ustedes son panas de Alberto? Yo soy pana de Miguel. Invítenme, porfa. ¿No eres pana de Alberto? ¿De qué Alberto? El daddy de Marte. ¿De los 19 que conocemos? Hostia. Yo creo con muchos, ¿eh? Claro tío, pero de los que conocemos todos y para nada quedamos nunca con él. Uff. Rara vez se le ve por la calle. Ah. Un escape. Sí, sí, sí. Soy pana de Alberto, soy pana, pana. Pana, pana. Vale, pues no te puedes hacer pasar, lo siento. ¿Qué dices? Si un pana no se puede hacer ninguna pasa... Eso que no me lo quitas, eh, chaval. Regla 53 del pana, ahora no lo siento. Ah, vale, vale. Me dejarías de ser pana de Alberto. Ah, vale, vale. Entonces... Entonces dejo. Joder. ¿No se me escuchaba? Sí, se te escuchaba. Pero no es diferente. No, la mejora de las tablas. Joder. La conexión, ¿eh? Claro tío, la conexión. Que sí, que sí, tío. Pene chupa. Anda, pene chupa. La conexión, eh. Ya veis. ¿Podemos jugar en tu culo? No, no queremos escondite. Ya, pero es que no quieren. ¿No ves que es Adri? ¿No ves que es Javi? Por favor. Es que esto es solo Pium Pium o si no nada, que no se aburre. Guardiun Pium, Fupitol, también se admite. Se admite. Ha sido uno con vencer, Pedro. La verdad es que no. Es una buena opción. Es una buena opción. Eh, Zanadri, Javi. Si no puede, pero Zanadri, Javi. Nah, Isidro tampoco se le ve convencido. La opinión de las mujeres no importa mucho. No, lo culo. No, 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 no. Y por eso la de Pedro no vale. Yo es que en el escondite soy un... Yo en el escondite soy un... O sea que... Si no pides en el escondite para escondernos. Tu es muy gracioso buscarme. Hola. El buen videoclip de Pedro diciendo... No importa la opinión de las mujeres. Scratch for you. Si, si. Pásamelo y se lo envío a su madre, por favor. Jajajajajaja. Jajajajaja. Jajajajajaja. Se lo pasa a su madre. Entonces, ¿a qué vamos a jugar, Pedro? Al amante y religioso ataca de nuevo. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 A ver, a ver, a ver, el mirlo. Oye, Raúl, ¿está hablando? No, yo no lo escucho, por lo menos. No, no, está haciendo el mirlo salvaje y ya está. ¿Y por qué me unió, Javi? No sé, pero Pedro podría invitar también. Yo ya he unido por el grupo, chavales, pero bueno. Es por la inteligencia, ¿eh? No os tiréis un pedo estando debajo de un ventilador la pala. Venga, esta más cuatro se llena toda la habitación, ¿no? ¿No dices? Sí. Hace ahí el efecto inundación. Voy a tener que reiniciar estos siete veces hasta que no eran todos. Otra vez. Es verdad, es un aviso plazo. Sí, 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 sí. Es que te saca. Te saca y tienes que volverlo a hacer otra vez y todo. ¿Cómo entonces si me salgo y me uno? Y si me salgo a Pedro también. No compare, para. ¿Qué es lo que ocurre? No. ¿Qué me estás? No, 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 no. Hay que estar unidos tranquilos. No, realmente es que me he tomado la conexión. ¿No es que es un Dios omnipotente? Pues creo que es Bob感覺. Hombre, Putentorro Te lo ha explicado. Verás, como pongas escondite No, no hay un juego como tal No, no, pero va a poner rollo Oh no, me cambia de equipo todo el rato Y ya está Le jodo Yo es que ahora mismo no, pero luego lo mismo sí Un 3x3 de escondite, no uno busca y los líquidos esconden porque no es un carro Se esconde No, yo soy horrible en el escondite, pero como queráis Pero una cosa, cuando te pichan, puedes salir corriendo Yo voto correr, la verdad Correr todo el rato No, porque es que estuvimos una partida, Pedro y yo, literalmente dando vueltas a la casa Ya, pero una cosa, pero una cosa es eso, pero lo bueno es que como somos 5 a lo mejor te arrimas al otro Y chao, 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 los dos Es una vendida en toda regla de va a haber un cabreo que te cagas Ahí está la gracia Es parte de la gracia Es parte de la gracia, yo no me enfadaría por eso Bueno, los va a haber sin eso, o sea, entonces un escondite, ¿no? No, 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 a ver, a ver Primero el típico 3x3 de tiros y ya luego después echamos un escondite Venga, vale, te tomo la palabra, ¿eh? ¿Pero qué pasa? ¿Cuánto llevo jugando? He ido a las 6, el enfermo Ojo que ya está enciendiendo la partida 3 a 7 años y medio ¿Quién de esto? ¿Quién va? Invitamos a... Eh, ni yo, ni yo, que yo nunca he ido con Isidro, de hecho Yo tampoco Claro, sí Todos contra Javi Venga Con la cara destapada Escuadra llena, Pedro, ¿qué pasa? Yo te he invitado, pero... Me tengo que unir por la invitación, si no me pega nada Si, si no, si no, si no, si tengo que dejar a jugar ahí un poco Hola, 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 hola Mira, ahora sí Gracias, Adri, por la invitación Hola, tío Buen servicio Iba a deciros que le trolleábamos poniendo a los todos en un equipo y le daba al de ra 2 como un trono Javi liga Dale dale ya Venga así chavales Así perfecto He oído un click final flipante o sea, ese click final llega a ser 3,5 mil millones de segundos pium pium, ahora es pium pium y después es ¿cómo? ¿pero pium pium? ¿en qué sentido pium pium? en sentido de matar yo veo silenciar eh me la ha chupado Rodri yo veo solo a pistola, chico, yo veo solo a pistola no, 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 Pedro, Pedro no primera ronda, una ronda no, no, Pedro, 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 que se nos olvida una ronda Peter, dirección creo que nosotros fuésemos a pistola y ellos, y si ellos no van a pistola ahí va a haber piques no, no, estamos prometiendo que vamos a pistola pero si no te escucho yo voy a pistola eh no, Black Bear no, tío, que cagada pistola, pistola, que mate a arma eh, no participan en el escondite no, simplemente se le echa de la escuadra ah, que encima se le premia pero a un escondite no, nos echamos te ayuda no, no, no jugamos igualadas ah, vale, bien, bien vale, vale pistola pistola está ronda pistola está ronda Isidro, y el que no no juega luego igualadas claro, claro no, no, tampoco vale eso solo pistola tampoco desde que se reaparece con pistola a ver, la fase de drones para romperlo no está mal, pero yo voy con Black Bear como si vale, vale ya silenciaré fuese con recluta porque no, no puedo hacer nada joda, 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 joda y vale hacer cosas de especialistas tipo poner felpudos y todo eso eh, pistola, que no me vengan con un arma de tali eh vayan a la posición de la bomba y neutralicenla verás pero vale pegador así todo eso mucho silencio bueno, pues nada, aquí va a haber piques pero a muerte si ahora si ahora hay que recuperar el juego o sea, tu madre yo creo que Pedro, Pedro, Pedro Pedro esta arena ahí tu madre es una cerda tu madre es una cerdita tu madre es una cerdita me cago en la puta me cago en la puta ostia me ha faltado me ha faltado donde te han votado le voy a reventar la cabeza está entrando conmigo me han detectado cerda cerda bueno, bueno, eh Rodri está llorando he operado voy a la carga cuidao por atras Pedro tiene el micro más muteado que el mutinito si Pedro, la verdad ah no, que está ahí con lo de la mama vimiste ahí, Pedro vimiste vamos por punto bueno, no le daba ni una bueno, no le daba ni una entro alentro a, ostia ah, ostia y, jejejeje crea que iba a poner yo que es un terrorismo o algo no he cargado recuperate para entrar ejemí estoy, estoy No vale tirar cegadora, ¿no? Supongo Eh, ¿cómo me he matado? ¿Me han acuchillado? Es que me he quedado sin balas ¿Pero qué vais a hacer? No lo sé, acuchillarle Ah, no, no Qué buena ¡Vamos! Se van a poner a llorar porque has usado eso Yo lo haría un poco, sí, sí Ah, no sé, es que yo no he visto que habéis acordado en nada, la verdad Oye, Isidro Isidro ¿Vale tirar cegadoras y todo eso? No, ya está, ya es normal Vale, ya es normal, ok Ya ahora, a partir de ahora es normal No pasa nada, te hacemos el carry Si quieres voy yo a subirle las bojas a Pedro Lo mismo lo firmaba Lo mismo, lo mismo, lo mismo Y se coja la negra Jaja de gracia porque es negra La negra, la brasileña y la canadiense Si Refuerza aquí Soy malísimo, lo sabéis, ¿no? Mato al compañero este. ¿Eh? Adri. Mátale, mátale. Vale, vale. Mátale, mátale, mátale. Bueno, le van a matar antes. Pero le mata ya. Luego, el alfo brilla atrapado. No, 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 no. Lo mismo, no sé, empiezan haciendo. Tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. Vaya cabeza, Rodri. Queda el último agente aliado en pie. Bueno, 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 Isidro campeón de un rafinato. Bueno. Ahora necesito. Sign es puro porque no puedo. Vale. La cámara es a mi truño, eh, te lo digo. Bueno, igual le fallo el culo. Queda el último atacante. ¡No, tío! La fracasada. Aliados en pie. ¿Cuánto está? No se puede ver eso. Es que no me daba tiempo a cambiarme de sitio. No podía hacer nada. Sí, pero no obstante, van con putas ligeras todos. ¿Qué pasa? Sí, y éramos uno menos. No pasa nada. Te he pegado un tiro en el cráneo. Uy, eso está bien. Ha sonado a actividad penetrada. No. No pasa nada, lo voy a hacer. La cantidad de asesorita, ya. Lo voy a hacer aquí. Es que he pegado a call. Fui, eres muy libre, sí. La cantidad de asesoritas. Es que no lo voy a hacer aquí. Esto es el fondo de eso. Ah, que guapo, ¿no? Eso pasa por ponérselo... El dron ha encontrado una bomba. Igualmente han usado los operadores ahora, ¿eh? Los han usado. No señaléis con el mío, que está bien ahí puesto. Ok. ¿Entonces quién es? Vale, vale. Mete fuces ahí a tope. No, no. Sí, esto es para que me te aputes. Vale. Estoy mirando a mi dron. No hay nadie. Ah, y una clase. Vale, pues... Qué malo soy, tío. Te lo juro. Soy muy malo. Cabeira. Me está interrogando. Ahí, ahí. La pista, ¿eh? Pero dale toda la vuelta. Claro. ¿Madrid, cabrón? Bueno, ya se ha virado. No pasa nada. Te compara, 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 compara. Alpa, si no, tengo el destilazo con guía de arremado. ¿Qué es esto? Corre, corre, reanímale. Sí, estaré con muerto. Está en el baño, cagando. Sangre. No, clase está... Clase está en punto. El Sedax está en nuestras manos. Seguro, palda, pero... Hay que recuperar el Sedax. El Sedax ha sido recuperado. ¿Qué puta mierda es esta? Carga de racimo activa. Pusamos, pusamos. Pedro. Pedro. Vente aquí, Pedro. Vente aquí, Pedro. Vente en esta, vente en esta, vente en esta. Salta por la ventana en ventana en esta. Está en punto ya, ¿eh? Hay uno en B. Estado, clase en B. Ahí está. Bueno, claro que están en otro punto. Plantar, si podéis. Bueno, no, está ahí, clase. Te va, te va. Está fuera, bien plantando ahí. Estamos ahí aguantando. Ahí está. No pueden con nosotros. Voy a revisar si está defusando. Vamos a capilla. Así, nada, mejor no. Bueno, como queréis. ¿A dónde vamos, Adirin? Paripana contra Alcachino. Yo diría que sale de vigilancia de dinero. Es que claro, si botamos cada uno a uno. Venga, vamos a capillas. Venga, vamos a capillas. Sí, tío. Sí, sí. Un tachanca de jajas. Van todos. Dos, uno, tres. Aseguren la zona y protejan las bombas. Dos, uno, tres. Tío, tres. No. Ah, sí. Tío, es verdad. ¿Dónde vas? Voy a estar contra Chanka. No, no. ¿Por qué? No puedo coger el bazooka a este. Si es de plástico, chaval. Repuerte en la vigilancia de la... Hay que refuerzar aquí, porfa, si podéis. La trampilla. Si te da tiempo, lo haces. Están detectando aquí. Me han detectado a mí. Dron enemigo iniciando escaneo. Cronómetro en marcha. Seguro AD preparado. Dron enemigo preparado para observar. ¿Sabes qué pasa? Que es que me estoy curando, ¿no? Y de mientras que me estoy curando, Pedro... Nada, nada, tío. Es que tengo más timing, tú. Más mal timing que timing. Yo, Pedro. Que pasen, que tengo aquí el Tachanka. Que entren, que entren. Nada, nada, ha reventado. A la derecha está. Cuidado. Ahí. Crúzate, crúzate. Ahí, tortúralo un poco. Se ha pirado, se ha pirado. Ok, lo intentaré. Hostia, ahí es inútil. Pero, ¿por qué ha cerrado ahí, Javi? Por si me podían venir. Eso es que está tocado, eso es que está tocado, Pedro. Vale, Pedro, ven. Nada, no había chance. Está en la gina, capitán. ¡Bueno! ¡Pero no remates! Da igual, da igual, si no podían. Pero le ha bajado muchísimo el tiempo, ¿eh? Por si ha acabado. Pero muchísimo. Ah, vale, vale, vale. No, con par hispana, contra el par chino. Vale, vale, ok. Ah, vale, vale, vale. Claro, coño. Si es que ya sabía, Javi. Claro, claro. Claro, claro. Sí, sí. No me quedo, que es mentira. No, no, no. Sí, pero... Debemos localizar una bomba. Yo he hecho un acto cómicáceo, la verdad. Yo voy abajo a ver qué tal. Y están abajo. No. O sí. No. Creo que sí, tío. Están abajo. ¿Y por qué no vamos a la bar? Que nunca he estado en bar. No, no. Digo a los otros. La trampillita, la trampillita, Pedro, esa que tienes ahí para descubrir la bomba. Madre mía, Pedro. Yo no te iba a decir, Javi te gana. Míao, píao, cuaón, chon, fío. De nada, bien. Virchal. Fuerte rompes. Dime. Claro, tío. No puedo... No. Me vi el 27, pero el... Es mañana, ¿verdad? Sí. Sabéis que el día 24 es hoy, ¿no? No, es hoy. Es mañana. Hoy es 23. No, no, no. Pero no, mañana, día 24, viernes. Mañana me debo hacer las pruebas del COVID, cabrón. Porque mañana me hago la prueba del COVID y si salgo a la calle lo puedo pillar, entonces ya no sería... Eres tonto, Pedro. ¿Qué es lo tonto? Te digo, ¿eh? Ahora os lo explico, cuando matemos a esta gente. Hostia. Sí, yo también, que sí un poco... Bueno, Javi, deberías de mirar un poco, ¿eh? Porque me llegas a matar ahí y te parto la cabeza. Pero ese está divertido. ¿Hijo de puta? ¡Eres... Te pago. ¿Qué pago? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Por qué me pegas? Me cae de vida, cabrón. ¿Qué no te he pegado? ¡Hijo de puta! Javi. ¿Qué no te he pegado? ¿Qué es que? Le voy a disparar a la pared y te me pone delante. Tira para adelante, anda. Tú tío, ahora tendría otro, Javi. Tira para adelante. ¡Hijo de puta! No ciegas. Nada. Otra vez. Diversión con banderas. Es que no sé, no quiero jugar más, en serio. No sé qué hago. Queda un agente del equipo ligado. Sí, sí, culpa de Adrien. Lo puedes decir, madre. Muy mal, muy mal. Te he llamado hijo de puta. No, 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 no. No, 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 no. Es que aquí se es no otra. Estamos defendiendo ahora. Vale, bien. Mío mío. Es que es pa' pegarle. No, 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 no. Echa la vigilancia, dinero. Dinero, te la de vigilancia. Dinero, te la de vigilancia. No, no. No, no, no. Mala esa, mala esa. Mala mía. Ey, ney, 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 ney. Mala mía. Hostia. Tengo penes en la cabeza. Los atacantes han localizado una bomba. Planifiquen sus defensas. Cambio, salgan. Faltan 10 segundos. Faltan 5 segundos. No me sigas. Bomba localizada por el enemigo. Quita, tío. No puedo ponerlo. Joder. Ahora. Rómpelo, rómpelo del todo. ¿Qué haces? ¿Estás disparando tú? No me dispare. Espera. ¿Qué te vas? Cuidado, que te disparan, tío. Eres tonto, tío. Es que eres un mongolico. ¿Pero de dónde? No sé, quizás por la puerta que está abierta. Que ni dice puerta ni dice ventana. Es que ábrelo del todo. Ábrelo del todo. Es que, en serio. Esta partida hay que salir. ¿Y Pedro quién es? ¿Quién es Pedro? A mí no me apetece jugar nada. A mí tampoco, pero nada. Desde la segunda ronda. Los atacantes han localizado una bomba. Protéjanla. Vamos, que son malísimos, Pedro. Por favor, no decepciones. Te entra una Valkyria. A punto. Digo a B, perdón. Está ahí. Eso, no ha mal. Estaba por el otro lado a abrir. Nada, nada. Me ha roto la cámara. Buena. No, Pedro, por favor. Te ha matado a un Isidro salvaje. ¿Qué? ¡Que ya lo sé! Que da igual, hombre. Yo he llevado cuatro horas hablando con su suegra. Ya, es que Isidro es así. Chavales, a vosotros ya apetece jugar más. No me apetece jugar una puta mierda. Yo, de hecho, me voy a ir. No, bro, ¿eh? No, bro, ¿eh? Ah, claro. Vale, vale, ya sé por qué. Claro, claro, claro. Sí, Pedro. Ahí ya está. Segini malandrín. Ya, claro. ¿Y? Si, por favor. Mira, ya está. No...